¡Mira, amiga! ¡Mira! ¡Mira, amiga! ¡Ay, Dios mío, ella es maravillosa! Cuídala, porque si al modobarla, vete la quita. ¿Sabes cómo? Me imagino que esa vaina tiene que ir a la cara. ¡Ya! Yo te voy a enseñar a ti, que es el maturo. ¡Ay! 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 ¡Garanteado! Esto me lo voy a ganar, soy yo. No. No, 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 Reinaldo, deme ese billete. ¡Deme ese billete! ¡Demelo! Mire, por favor, que si Domingo llega a echar en menos eso, mejor dicho, yo me meto en un problema. El Día de la Suerte. Solo por el canal RCN Novelas.